Hola a todos, hoy voy a hacer un análisis del mando GameShare G4S. Este es compatible con dispositivos Android y Windows. Se puede conectar a través de Bluetooth, un adaptador Wi-Fi USB o cable. Como puedes ver, la caja que contiene el mando está bastante bien. Para abrirla la primera vez necesitas quitar una cinta que es difícil de ver. Dentro de la caja tenemos el manual de instrucciones, un cable para conectar el mando a PC o Android usando un adaptador OTG y un pequeño soporte para teléfonos. También puedes descargar el manual de la página web oficial, aunque no está en español. SACAR EL MANDO DE ESTE PLÁStICO es realmente difícil, mucho más de lo que esperaba. ¡Ya! Finalmente. El diseño es muy similar al mando de Xbox y se siente cómodo, con goma anti-eslizante, tiene un soporte para colocar el teléfono. Para sujetar mejor el teléfono, quizás necesite usar esta pieza, a no ser que tu teléfono sea muy fino, pero por ejemplo con mi S3 tengo que usarlo, porque esta a veces se salía del soporte. Ahora voy a jugar una carrera en Asphalts. Estos son los controles. Se puede mover por el menú con el mando perfectamente. Vamos por ejemplo con el Survolt. ¡Suscríbete al canal! Es fácil si estás acostumbrado a jugar con mando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No está mal. Hay una cosa que no me gusta. El control de dirección no es progresivo. Es como si estuvieras usando la cruceta. He visto varios vídeos y parece un problema común. Por lo que supongo que es algo que Gameloft necesita arreglar. Ahora voy a probar cómo funciona en PC. Primero tienes que extraer el receptor USB y enchufarlo. No sé por qué, pero lo detecta como un ratón. Como puedes ver, el stick analógico funciona bien. Hay una función interesante, especialmente para juegos de disparos, que es la función turbo. Esta simula múltiples pulsaciones de tecla. Solo tienes que pulsar esta tecla turbo y la tecla que quieres usar para ello. Puedo borrar todas las funciones turbo pulsando el botón clear. Hora de probar el mando con uno de mis juegos de PC favoritos. Trackmania. Esta es la clasificación oficial. En España, Europa, el mundo. La clasificación oficial. Normalmente utilizo el mando de la PS2 para este juego. Por lo que con este me resulta un poco difícil. No puedo ver». La clasificación oficial es de la creación oficial. Probablemente necesito algo más de práctica. Bien, en general es un mando muy versátil, se puede usar con teléfono y PC, con o sin cable. Es compatible con cientos de juegos Android, que puedes consultar en la página oficial. Aparte de las características que he mostrado, también se pueden apagar las luces y ajustar la intensidad de vibración. Dejo algunos enlaces en la descripción del vídeo. Por último, gracias a todos mis suscriptores, espero que os haya gustado el vídeo.